La ley de higiene y seguridad es considerada como una de las mejores de Centroamérica, sin embargo, es importante que todo trabajador la conozca, sobre todo en los jóvenes que llegan a sus centros de trabajo y desconocen dicha ley, señaló Sindicalista de la Construcción. Para nosotros la ley es un proceso de que tiene que darse y eso hay que dar capacitación. Si ese joven no tiene esa experiencia, ¿qué es lo que le puede pasar? Un accidente en el centro de trabajo, pero también veamos y revisemos en Nicaragua y en todos los departamentos, digamos, en Nicaragua y veamos en Centroamérica y si nos metemos en Internet, ¿cuántos accidentes laborales están sucediendo en estos momentos en materia de los trabajos que se andan haciendo, instalaciones de tuberías y todo? ¿Cuántos trabajadores aterrados han habido en los últimos momentos en nuestro país y en los países vecinos? Entonces, significa que algo está pasando, algo hay de desconocimiento, algo está pasando en quienes dirigen la obra, porque si los que dirigen la obra van a una zanja y no además no dan las condiciones de trabajo, también desde los ingenieros que tienen esta preparación para proteger a los trabajadores que están fallando y también la falta de conocimiento nos está llevando a esos extremos. Asimismo, agregó que la mano de obra continúa disminuyendo en la construcción. Es un trayecto diario, eso es un camino como cuando las hormigas empiezan, allá van, olfatean algo y van toditos, uno detrás de otro, así está pasando aquí. Ahora anda, la nueva tendencia que anda es que si se está de acuerdo con que México está ofreciendo un año de plazo de trabajo, documentación legal y todo para que trabajen trabajadores allá. Noticias 12, Darlene Tellez.